X cuarta menos 10X cuadrado más 9 igual a 0 ¿Cómo se hace esto? Un cambio de variable, todo chulo X cuadrado igual a T, por ejemplo, y si X cuadrado es T, X cuarta es T cuadrado Así que me queda una ecuación de segundo grado, todo chulo La hago Esto es 10 más menos 8 partido 2, 10 más 8, 18 partido 2, 9 10 menos 8, 2 partido 2, 1 ¿Y ahora qué hago con el 9 y con el 1? Eso es T Si T es 9, como T es X cuadrado, X cuadrado también es 9 Y X es la raíz de 9, que es más 3 y menos 3 Y si T igual a 1, X cuadrado tiene que ser igual a 1 Y la raíz de 1, ojo cuidado, es más 1 y menos 1 Así que tiene 4 soluciones Gracias Gracias